Hola chavales, bienvenido a un videito más de Black Clover Mobile Y bueno, ya no hemos pasado a la planta 85 Estamos a la 86 Ya a partir de la 86 te empiezan a pedir personajes Que metan quemadura y demás Por temas de la stage Que te lo ponen por aquí Que si no está presente la quemadura Pues se van curando los bichos, cosa que hay que tener cuidado con eso Pero la 85 Es más bien un equipo para one shot ¿Vale? Por lo menos para que se te haga fácil Yo he usado este equipo, este es el equipo que llevo Si queréis podéis llevar alguna comida Al ataque o lo que sea Que os va a venir mucho mejor a la hora de pegarte con él Porque es un poco de RNG ¿Vale? Algunas cosas Por eso podéis ir repitiendo, 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 repitiendo Os voy a enseñar la strat que yo sigo ¿Vale? Obviamente Si no te sale un buffo determinado Me voy a poner por aquí Si no te sale un buffo determinado Pues vas a tener que resetear ¿Vale? Porque tú lo que vas buscando aquí Son este tipo de cosas ¿Vale? Os voy a enseñar Lo primero de todo Con Finral Que le metas tasa crítica A raya ¿Vale? No le va a poner velocidad Porque en esta stage Somos todos inmunes a velocidad Pero Finral también da estamina ¿Vale? Lo que viene siendo movilidad Y eso es lo que nos va a importar Como no le metemos velocidad Van buscando que le salte de la tasa crítica ¿Vale? ¿Vale? No ha saltado Le ha puesto a Charlotte Pues esto sería un reset Y así Hasta que salte Después de eso Hay que buscar que el otro también Le salte lo otro Si no le salte también Reset Y así hace que coincidan La mayoría de efectos que tú quieres Que coincidan para hacer el one shot ¿No? Y como último Que tu raya pegue críticos Eso también es importante ¿Vale? Pues más de lo mismo Pegamos ulti aquí ¿Vale? Ahora sí Tasa de crítica aumentada Este de aquí Le ponga la habilidad a este Y le salte de penetración también ¿Vale? Ahí está Penetración Con esta vamos a bajar Lo que viene siendo la defensa Y ahora con raya Bueno, un ataquecillo normal ¿Vale? No le ha quitado tanto Creía que le quitaba más Ahora con este Que le meta movilidad aumentada A raya ¿Vale? ¿Por qué es importante la movilidad? Porque raya está pegado al boss Y el boss es más rápido que raya ¿Qué pasa? Que en el momento que le vaya a tocar a raya El boss adelante Y se quita los debufos ¿Vale? Estos debufos que tienen aquí Aquí arriba Se le quita Por eso movilidad aumentada Para que vaya adelante que el boss Y le pueda pegar cuando tiene la La reducción de defensa ¿Vale? Así que por ejemplo Esta ahora aquí Vamos a ver que salta la movilidad ¿Vale? Salta movilidad aumentada Y como le tenía La tasa de crítica aumentada Con la habilidad suya también Le ha aumentado el daño ¿Vale? Tenemos la luz de esta La tiene un 10% Penetración Aumento de ataque total Por la carta de salir también Ataque Bueno, la carta de salir Esta de 14 Esto es de 50 Más tasa de crítico Velocidad que bueno Da un poco igual Aumento de daño infligido Más ataque Más ataque O sea, es una locura Y ahora con la ulti por ejemplo Para aumentar lo que viene siendo La precisión Para que no nos bloquee el daño ¿Vale? Le ha metido una precisión Con esta vamos a hacer El ataque combinado Para meter lo que viene siendo El El de daño infligido ¿Vale? El incapacitar Y ahora le tocaría a raya ¿Vale? Vemos los debufos que tiene Tiene Daño recibido más 70% Defensa menos 20% La marca queda igual Y defensa menos 50% Este bicho tiene Dos millones Hay que bajarle Los dos millones O dejarlo muy cerca Del cero Para bajarlo ahora Porque tenemos 5 turnos ¿Vale? Si no lo matamos en 5 turnos Pues nos mata Aquí lo suyo es pegarle Doble crítico ¿Vale? Me voy a poner aquí abajo Para que vea ahí ahora A ver si le pegas Doble crítico ¿Vale? Ha bloqueado uno Y uno ha sido crítico ¿Qué pasa? ¿Veis que no lo ha matado? Que lo ha dejado a 500.000 Pues esto es un reset ¿Vale? ¿Por qué es un reset? Por el hecho De que ahora Nos va a reventar ¿Vale? En cuanto pasen los Tres turnos Vaya a ver que Es infumable Me voy a poner aquí arriba Para que lo veáis ¿Vale? En cuanto llegue el turno a cero Vaya a ver que Es Vamos No se puede ni stunear No se puede nada ¿Vale? Nada de eso Vale que termine los dos turnos ¿Vale? No lo bajamos ni de coña Un turno Ya debería llegar a cero Ya mismo Ahí está ¿Vale? Eso pasa Si no lo matas En esos seis turnos Así que Eso consiste en Eso Que salte en esos debufos Que por el primero Con Finral Tasa de crítico Vale Continuamos Metemos con Charlo La baja de defensa Con el tema de Gauch Que salte Con la habilidad 2 La perforación ¿Vale? La penetración Que suba Después Pegar un rayo Un ataque básico Después Con Finral Que aumente la movilidad Importante Y el tema de Charlo Hacer el combinado Para que haga el que incapacitar ¿Vale? Yo lo tengo puesto así Para el tema de que Raya está a la izquierda Y tenga las prioridades Con el tema de los De los bufos ¿Vale? Y después último con Raya Cuando lo tengas todo aplicado Pues tirar la ulti Y que salte en doble crítico Así que Bueno Vamos a hacerlo de una En plan que salte todo bien Para que podáis verlo ¿Vale? Voy a dar unos cuantos trae Hasta que salten los críticos Y ahora lo veréis Y ahora os enseño Como llevo los equipos puestos ¿Vale? Vale Pues también Una vez que ya lo tengáis todo Que sepáis ya como funciona La mecánica y demás Podéis ponerlo prácticamente Para que lo haga en auto ¿Vale? Bueno Está puesto aquí Para que lo haga en auto ¿Qué pasa? Que no sé por qué se ha quitado esto El auto prácticamente sería Lo que viene siendo Hacer primero esto Después esto Con Finral ¿Vale? Voy a poner aquí Para que lo veáis mejor Bueno Voy a poner aquí arriba Aquí lo veáis mejor Con Finral Primero ulti Después skill 2 Con Gauch Pues al revés Skill 2 Y después ulti Con Charlotte Habilidad 2 Y después el combinado Y con Raya sería Primero el ataque básico Y después la ulti ¿Vale? Con esto Se quedaría aquí guardado Y es prácticamente Lo que estamos haciendo Pero de forma automatizada Ya que las habilidades Pues van a ir a por Raya Así que Prácticamente sería En auto para hacerlo Si Para tener la suerte Para que no estéis todo el rato Tirando y tirando Tirando y tirando Y que se vaya haciendo Automático No, de hecho Me voy a poner por aquí arriba Para poder ver Algunos de los buffs y demás ¿Vale? Para que veáis Cómo va funcionando A ver si salta Lo de la tasa crítica No salta nada Entonces no vale para nada Este try ¿Vale? Tampoco ha salto Lo de perforación Este try Pues tampoco valdría ¿No? Pero estáis viendo que El auto pues Va como tiene que ir ¿No? Prácticamente Que lo tenemos configurado Y van todos a su momento ¿Vale? Tirar esto Y al tirar ir a ulti Pues tener la defensa bajada ¿Vale? Así sería el auto ¿Vale? Está haciendo lo mismo Que estamos haciendo nosotros Ahora solo faltaría Que hiciera el crítico Para pasárnoslo Para que vosotros veáis Cómo funciona ¿No? Lo que no sé Por qué se le quita esto La verdad Me es curioso Pero bueno Ahora vemos el tema De cuando le haga Los dos críticos ¿Vale? Que es lo que queda ¿No? Prácticamente Si no lo mata Pues le quedaría Muy boca vida ¿Vale? Llegado a este punto ¿Vale? Me voy a poner aquí abajo Le ha pegado un crítico Y el otro lo ha bloqueado ¿Vale? El primer golpe crítico Siempre es muy importante ¿Vale? Lo hemos dejado a 182.000 Aquí en este try Ya se podría pasar ¿Vale? Simplemente eso Le aumentamos Lo que viene siendo Más ataque aún a raya Esta que vaya pegando un poco Y a raya Lo que viene siendo es Pues pegar lo más fuerte posible ¿No? Vamos a intentar pegarle Un poquito aquí más ¿Vale? 77.000 Lo dejamos a 110.000 Si no me equivoco ¿Vale? Creo que Sí Bueno, 100.000 Estos 100.000 Pues entre turnos Deberíamos poder bajárselos ¿Vale? Tenemos aquí Un turnito prácticamente Le bajamos otra vez la defensa Que debería haberle pegado Ahora con la defensa Baja en verdad Vamos a subirle un poquito más Por aquí Y ahora deberíamos poder Intentar bajarlo ¿Vale? ¿Vale? Lo hemos dejado a nada Un pixel ¿Vale? A un pixel Que debería poder matar Le quedan 7.000 O sea, le quedan nada de vida ¿Vale? O sea, le queda muy poquito Aquí lo que podríamos intentar es Aumentar lo que viene siendo A Finral Pero vamos a intentar Bajarlo ¿Vale? Con lo que viene siendo Gauch Y así se pasaría Por ejemplo Lo que viene siendo Esta planta 85 Con este tipo de dry ¿Vale? El primer golpe Siempre es importante ¿Que pueden ser los dos críticos Y pegarle más? Probablemente sí Y lo hubieran matado Pero si el segundo Le pega bloqueado Incluso normal Si veis que el primer Golpe ha sido crítico Lo ha dejado con 100.000 O cosas así Podéis llegar a pasarlo ¿Vale? Será no hay problema con eso Así que bueno Os voy a enseñar Como tengo puestos Los equipos Para que veáis Como con la estadística Y todo el rollo Para que podáis verlo ¿Vale? Voy a poner por aquí Vale Vamos a empezar Con lo que viene siendo Raya Raya lo llevo con el equipo De Asta ¿Vale? Lo tengo con 53.000 Y 40.000 de ataques ¿Vale? Lo único que es La habilidad que se le sube aquí Es la ulti Ya está No se le sube más ¿Vale? El tema de la ulti Porque cada nivel Le da un 20% más de ataque Y ataque mágico Que es una burrada Después La carta que tengo puesta Es la de Asta Pero sin dupe 0 dupe ¿Vale? Que es un 12% más de daño crítico Que está bastante bien Y ahora el tema de los equipos Como vemos aquí Lo llevo con Ataque mejorado Y velocidad mejorada No tengo el tercer set ¿Vale? No tengo el tercer set Porque le quería poner De crítico normal Que es cuando pega una ulti Y aumenta un 10% El daño crítico Pero no lo tengo Entonces Al final he ido con 2 sets Y aún así me ha ido bien ¿Vale? Llevo este Que por ejemplo Lleva daño crítico Y ya está Porque lo demás Esto de aquí da un poco igual Esto de aquí Ataque mágico Ataque porcentual Daño crítico Tal Que bueno Al final Esto lo podéis hacer Con algunas piedras O que os puedan salir ¿Vale? Porque son dos stabs Solamente Daño crítico y tal Este de aquí Solamente ataque Y ataque normal Esta aquí daño crítico Y ataque ¿Vale? Este tasa de crítico Que lo da ataque mágico Que da un poco igual Este de aquí Ataque de tasa crítico Y ataque Que esto de la mayoría De las cosas Lo he mejorado con las piedras verdes Que se pueden farmear ¿Vale? O sea los mejoras son De las piedras verdes Que se pueden farmear Y sin más Y siendo sincero Este set de aquí A este yo no le he tocado Ninguna piedra Este me vino así Tal cual ¿Vale? Tiene tasa de crítico Y ataque normal Que es una burrada también Después el tema De este de aquí Pues bueno Defensa Ataque Daño crítico Este de aquí Que tiene ataque porcentual Que me salió En la caja del golem ¿Vale? Está bastante bien Y esto es tasa de crítico ¿Se puede llegar Siendo free to play A estos stats? Obviamente sí Se puede llegar ¿Vale? No a lo mejor de ahora Pero sí a lo mejor Con un poco de suerte Con algún crítico Subiéndole más El daño crítico Aún Puede hacerse Después tiene Tasa de crítico Un 40 Y daño crítico Un 65 Cosa que No está ni tan bajo Ni tan arriba ¿Vale? Lo que viene siendo Ese personaje Que va a ser El carry de daño Prácticamente Ahora Lo otro que va Acompañándolo a él Como vemos por aquí Finral por ejemplo Finral tiene su carta Que no está ni full dupe ¿Vale? Está a 3 Por el hecho de El aumento de daño Que le da ¿Vale? Del 25% de daño Infligido Con los niveles Que le sube ¿Vale? Bueno Esto se lo sube Con la habilidad Aquí lo que le sube Es la probabilidad De darle movilidad ¿Vale? Para que Te ocupe menos Tray ¿No? Y la única habilidad Que le tengo subida Es esta La 2 ¿Por qué? Por el hecho de que Aumenta el daño Infligido Aquí Por eso es importante También que le aumente La tasa crítica Aparte de hacer crítico Porque si tienes Un aumento de tasa crítica Te aumenta el daño Infligido En un 25% Esto es bastante importante A la hora de Enfrentarte con raya ¿Vale? O con hit Que es lo importante Después El otro que llevo También Es Gauch Que Gauch No está ni en LR Lleva carta de Sally Con 2 dupe ¿Vale? O sea la llevo 2 dupe Pero la aumenta un 2% Cada cosa Que al usar la habilidad 2 Que la que aumenta Él Pues encima Más ataque total Lo que aumentaría Lo que viene siendo Este personaje Y le tengo subido Lo que es la habilidad 2 También por lo mismo Porque aumenta El daño Infligido ¿Vale? Normalmente es un 5 Pero con esto Sería un 10 ¿Vale? 2,5 2,5 Y la penetración En un 20% O más Que esto es bastante Importante para la defensa Lo tengo puesto en el 4 Y así es como lo llevo yo Para el tema De ese aumento ¿No? Es una probabilidad También de que te salte Pero ahí está Y por ejemplo En Charlotte Que la tengo por aquí Que es la otra que llevo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Charlotte? Aquí Charlotte Lo único que me he subido Es la habilidad 4 Pero vamos La habilidad 4 Es simplemente lo de la marca Esto da igual No hace falta ni que se lo suba ¿Vale? Yo he puesto esto La carta de Rill Pero no la está usando Porque solamente cuando tira la ulti Y yo con ella no tiro ulti Así que simplemente eso Y por ejemplo Charlotte La llevo sin equipo ¿Vale? Charlotte va sin equipo Lo que viene siendo Finral Va con equipo de velocidad ¿Vale? Lleva 4 sets de velocidad mejorada Y 2 del normal Y Gauche va igual ¿Vale? Con el tema de Gauche Va igual En el tema de equipo Va con el tema de velocidad ¿Vale? 4 de velocidad mejorada Y 2 del normal Ya está No lleva más ¿Vale? Es lo único que uso yo Para el tema de De esta planta 85 Simplemente eso Pero va hasta que te salga Que te salga Que te salga ¿Vale? El tema de talento ¿Vale? Que no lo tengo puesto Muy 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 talento Pero vamos Simplemente le tengo puesto Esto de aquí Que es daño crítico Más 10% ¿Vale? Que está bastante bien Porque vamos buscando los críticos Y esto de aquí Que cuando Antes de atacar al jefe Pues le da un 10% más De daño infligido aumentado ¿Vale? Obviamente estamos contra un boss Pues un 10% más Y lo único que tengo aquí Desbloqueado por ejemplo Es esto de aquí Que es precisión más 5% Y penetración más 5% Es lo único Que tengo en raya ¿Vale? En los demás Pues bueno En los demás Como vais a ver ahora Pues tampoco Que le tengo puesto Esto mucho Esto de aquí Que no es necesario ¿Vale? Simplemente lo tengo puesto Por la piedra de velocidad Que no tengo ¿Vale? Simplemente tengo vida Así que por eso No hay problema Que Finral Como si queréis No llevarlo con piedra Y este de aquí Pues igual Este no tiene nada Tampoco ¿Vale? Y Charlotte Si no me equivoco Creo que está igual Tampoco tiene nada Así desbloqueado Como tal Tiene simplemente Esto de aquí Pero esto da un poco igual ¿Vale? Resistencia al daño Y lo de la recarga Habilidad 2 Pero como solamente La tenemos una B Pues nos da igual ¿No? Y esto de aquí El daño Pues más de lo mismo Porque tampoco Vamos a hacer mucho daño No es nada necesario La defensa tampoco Porque no nos pega ¿Vale? O sea El único que tiene que tener Así como tal Es raya Con el tema de talento ¿Vale? Que es eso Perforación Penetración El daño crítico Y el daño contra jefe Ya está No hay más Y así sería por ejemplo Como me lo paso yo ¿Vale? Después ya Cuando lleguemos a planta 86 87 Tal tal Pues veremos a ver Cómo funciona Este tipo de mecánica ¿No? Que seguramente Lo probaremos en directo Pero bueno Nada más Dicho esto Espero que les haya gustado Que haya servido de información Recuerda que os deje un like Suscribíos si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao